El calor, el calor que tengo yo, que le va de la mano El que quiero a mi no encargo, el que quiero a mi no encargo Y la mano iba a caer, 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 caer Supermarcado, supermarcado Y ahora suena rojojo, suena rojojo Que calor, que calor, oh, 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 oh Que calor que tengo yo, que le va de la mano como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y ahora Suele rumbo a todos Suele rumbo a todos